Peggy Sixteen ¡Café! ¡Ven a preparar la siguiente batalla! ¡Tección 8! ¡New Challenger! ¿Es hora de entrar? ¡Aquí viene el espectáculo de Azucena! ¡Azucena! ¡Suscríbete al canal! ¡tocó todo lo mucho! ¡Aquí viene mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! El café es la bebida número uno en el mundo. ¿Te apruebo, recortes, superhéroe? ¡Fácil! ¡Vamos a divertirnos! ¿Tienes café? ¡Necesitamos más café! ¡El café es lo mejor! ¡Suscríbete al canal!